¡Justo! He estado buscándote. ¿Cómo estás? Bien. Mira, déjame presentarte a un amigo. Antonio. Hola, Justo. ¿Subes al coche? ¿Y hablamos? Yo me quedo. Pero id vosotros. Claro. ¿Cómo dices que se llama? La Batalla de Argel. Los italianos le dieron no sé cuántos premios en el Festival de Venecia. Y es un ejemplo de lo que podríamos hacer aquí. Ya. Mucha gente en el mundo cree que el franquismo es pacífico. Que en España no pasa nada. Sí, pero tampoco es Argel. La gente no va poniendo bombas todos los días. Pues igual hay que empezar a ponerlas. Si rodamos una película donde se vea la represión, las torturas y todo lo que está pasando, pondremos al gobierno en un aprieto. ¿Quién filmaría eso? Nosotros nos ocupamos de la parte técnica. ¿Vosotros? ¿Quién? Pues tu propia seguridad es mejor que no te involucres en todo esto. Pero necesitamos dinero. A ver. Gracias. Ni también dijo que querías colaborar, ¿no? ¿Cuánto? Tú tienes un buen trabajo. Te mueves en un círculo muy exclusivo. ¿Cuánto puedes poner? ¿Cuánto puedes poner? Potser creixo-me a temps. ¿Pero a temps de qué? De demanar perdó a su fill y a la seva dona. Pa, va a ser on viuen. ¿Qué saps? ¿Qué saps on viuen? Però... Collons, Pol. ¿Qué saps on viuen? Però com vols que anem allà i demanem perdó? No podem senzillament anar allà i demanar perdó. Però tu què et penses que és això? Una barallada de l'insti. Però què collons hi tens en el teu cap, eh? Què? Escolta'm bé, si anem allà i diem el que hem fet, em tancaran a la presó, això és el que passarà. I vés a saber què passarà amb tu. Estem sols. Fica-t'ho al cap d'una puta vegada. Ho vas decidir tu a marxar, papa? I què volies que fes? Van matar una persona. Això no és cap això. No, 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 no vas matar ningú. Vas matar tu la persona. No ets fer res, papa. Exacte, res. Absolutament res. Tampoc vas impedir que fotessim el camp. Treinta mil pesetas. Tengo que confesarte algo. No vamos a hacer la película. ¿Por qué no? Solo quería probar si ibas en serio. Vete a tomar por culo, Gustavo. Tú lo que quieres es luchar contra Franco, ¿verdad? Tu dinero irá al partido. ¿Y eso cómo lo sé? ¿Por qué lo dices tú? Tienes que confiar justo. ¿Quién está detrás de ti? Por cuestiones de seguridad es mejor que no nos de seguridad. Mis cojones. Es mi dinero. ¿Cómo sé que no lo vas a usar para otra cosa? ¿Por ejemplo? Sí. Para putas, para grifa y etc. ¿Lo dices en serio? Preséntame a los que te mandan y entonces hablamos. Hay que andar con mucho cuidado. Si te pilla la social y estamos jodidos. A mí ya me pillo una vez la social. Y me comí una semana de calabozos sin abrir la boca. ¿Por qué tú lo dices? Només m'has fet perdre els nervios. Res més. Ara et trauré la mà. I tornaràs a riure amb aquesta boca tan maca que tens. Sí. Al final m'has fet perdre la paciència. Això és tot. Però no ha passat res més, sí que no. Hem estat molt bé fins ara. I saps per què? Perquè m'agrades. M'agrades molt. I jo a tu també t'agrado. Oi que sí? Oi que sí? ¿Estás bé? Ves tranquila. Me voy a hacer donante. Pues si no tienes que estar muerto. Donante de semen, coño. De semen. Pareces tonto. ¿Pero qué dices, tío? Ríete, pero el lunes. Tengo hora para la entrevista del papeleo. Si todo va bien me van a caer 400 euros. Cuatro, cero, cero, cero. Los bancos de semen piden hombres hasta los 35. Tú estás ya ahí a... ¿Me quieres callar? Las clínicas piden hasta los 35, pero la ley dice que hasta los 50 puedes donar. ¿Y? Teniendo en cuenta que mis semenes de primera, pues... O sea que te dan 400 euros por una paja. Por una no, imbécil, por siete. ¿Siete pagas en un día? ¡En un mes, burro! Bueno, pues ya te veo haciendo una turné por todas las clínicas. Ahí las da. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Gracias.